Prepara palitos de colores. Construye muros. Necesita un mango. Tenemos las ruedas. Vamos a tirar la pajita. Es mucho más fácil transportar carga en una carretita. Ana y Kristoff tienen que trabajar con lo que tienen. Cariño, ¿escuchaste? El gallo tiene hambre. Tenemos que alimentar a las gallinas. Comida, comida. Sírvanse pajaritos. Kristoff tira el heno. Cariño, creo que está empezando. Oh, hora de ir al hospital. Se convirtieron en padres. Nuestro adorable bebé. Estoy tan feliz de que nuestra familia haya crecido. Hora de dejar a la bebé. A ella no le gusta. Bien, entonces un nido de heno. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Haré una carretilla. Sí, tengo todo lo que necesito. Oh, es tan ingenioso. Bravo, Kristoff. Cariño, admiro mi trabajo. Agreguemos heno para hacerlo más suave. Bien, bebé, ¿te gusta? La niña está feliz. Maravilloso. ¿Y tan cómodo? Vamos, quiero mostrarle a nuestra hija a los alrededores. Haz una cuna. Uh, hojas que caen. El docel estaba salpicado de hojas. La cuna se ve fabuloso. Jackie y Elsa también se convirtieron en padres. Finalmente, nuestro bebé está en casa. Acuéstate, cariño. Hora de descansar. ¿Qué pasa? Esta es la mejor cuna. Increíble, las hojas se remolinaron. El espíritu del viento vino al rescate. Apareció un doce sobre la cama. Mira, se durmió. Creo que el viento la arrulló. Gracias. Shh, no la despertemos. Toma una espátula. Tenemos un arco para la mecedora. Píntalo para que parezca madera. Funda de cartón. Necesitas la mitad. Usemos el pincel. Agreguemos bucles. Dobla el mango de alambre. Cuelga cubos en ambos lados. El yugo ayudará a llevar el agua. La vida del pueblo se le está contagiando al bebé. Puede jugar afuera. E ir a saludar a los pájaros. Oh, mi bebé está sucia. Oh, qué pequeñita. Tenemos que bañarla. Traeré un poco de agua. Uf, es pesado. Oh, me caí. Christophe, ¿estás herido? Tendré que arreglármelas para hacerlo yo misma. Cuida al bebé. Hay un estanque. Sí, aquí está. Recojamos un poco de agua. Uf, lo logré. Ahora solo necesito asegurarme de llevarla de vuelta. Cariño, he vuelto. Llenemos la tina. Y lávala pequeña. Todo hecho. La niña está limpia. Y los padres están felices. Hola, Lalilu. ¿Me llamaste? ¿Puedes prestarnos un arete? No hay problema. Cubra con esmalte de uñas. Sécalo en una lámpara. Agreguemos un chupete. Enhebremos la cadena. Tenemos un chupete elegante. Hagamos feliz a la pequeña. Elsa le llevó a la bebé a Olaf. Oye, amigo, ¿puedes cuidar a mi hija? Tengo que irme. Si la bebé llora, dale este chupete. Por supuesto, no te preocupes. Yo cuidaré de ella. Chao. Qué lindo. ¿Te gustaría escuchar un cuento de hadas del tío Olaf? Ponte cómoda. Érase una vez en el reino de Arendelle. ¿Ya te dormiste? Qué rápido. Entonces me acostaré también. Oh, el chupete. Es más fácil dormir de esta manera. Nadie lo sabrá. Su sueño no duró mucho tiempo. Ah, ¿qué pasa? Oh, la bebé se despertó. ¿Cómo puedo calmarla? Estrellita, ¿dónde estás? Pero la bebé está llorando. Lo sé. Necesitas un chupete. La bebé finalmente se quedó tranquila. Oh, tendré que leer el cuento de hadas de nuevo. ¿Qué elegiremos? Papel de arte. Hagamos un sobre. ¿Dedo se convirtió en un hada? Escribamos un mensaje. Ponlo en un sobre. Sello de cera. Firmemos el sobre. Vuelve a colorar el plumaje del ave. ¡Cucú! El cartero al lado entregará la carta a tiempo. Él se extrañaba a su hermana. Oh, Ana. Mucho tiempo sin verte. ¡Olaf! Estoy aquí. Vamos a escribirle una carta a Ana. Dime qué quieres que diga. Lo escribiré todo. Te invitamos a visitarnos. ¿Sigo? Sí. Y mi firma. Falta por enviar. Paloma mensajera. Dale la carta a Ana. Ana y Christoph están ocupados en el jardín. Aquí está la paloma. ¡Chú, vete! Oh, tiene una carta. Vaya, es de Elsa. Nos invita a visitarla. Sí, vamos al palacio. Peina la felpa. Recorta el patrón. Decora con un borde de purpurina. Estos diamantes de imitación parecen hielo. Este llamativo abrigo de piel impresionará a todos. Jack quiere darle un regalo a Elsa. ¿Tal vez una cuna con un arco de flores? Tengo una mejor idea. Un trineo. Definitivamente tiene uno. Entonces un gato. Esto no es una buena idea. Se dieron la vuelta. ¡Guau, un abrigo precioso! ¡Es increíble! Llevémoslo. Elsa, no mires. ¡Guau, es tan cálido y suave! ¡Qué gran regalo! ¡Ah, Olaf! No soy la única con abrigo nuevo. No puedo resistirme. Oh, farsante. Solo yo puedo brillar con un abrigo de piel. ¡Basta! Abre un kinder joint. Haz un contorno en la pillera. Un par de asas cómodas. Envuelve la canasta con ella. Todas las verduras caben. Un complemento muy práctico. Es tiempo de cosecha. Es hora de aflojar el suelo. ¡Uf, trabajo fácil. Bien hecho, Christophe. Plantaré semillas. Humedezcamos la tierra. ¡Qué rápido! Nuestra primera cosecha. Cosecharé. Mira qué bueno soy. Tonto, recogiste hierbas. Necesitamos verduras. Es gracioso. Oh, vamos. Todo es útil en el hogar. Vamos a cargar el carrito. Elsa estará feliz con los regalos. Visitemos a mi hermana. ¡Guau! Hagamos un poco de té. Sumerge tiras de papel. Se volvieron más oscuras. Hay cristales de los lados. Escribe un discurso de caballería. Haz una espada con un mango elegante. ¿Quién recibirá un título honorífico? Elsa y Jack estaban esperando invitados. Oigan. Oh, ¿qué está pasando aquí? Christophe, he decidido nombrarte caballero. Miranda, trae lo necesario. Por el poder que me confiere la corona, te nombró caballero de Arendelle. Aquí está tu espada y una capa. Vaya, qué honor. Felicidades, amigo. Ana, ahora soy un caballero. Estoy orgullosa, cariño. Empezaron a bailar. Lindo ramo. Conviértelo en un marco de dreneo. Coloca el asiento en su lugar. Y rellena con acondicionador de impierro sintético. Y un abrigo de piel. Agrega patines. Aprovechemos el unicornio mágico. Este trineo es tan lujoso. Es hora de ir a casa. El carrito ha llegado. Apilemos los regalos. Oh, son muchos. Oh, el carrito no aguantó tanto. Eso no es bueno. Está bien, lo arreglaremos. Basta, te conjuraré un gran trineo. Voila, apareció el ojoso trineo con un unicornio. ¡Qué belleza! Elsa, eres la mejor. Gracias por todo. Mamá puso a su hija a su lado. Viajen seguros. Bueno, vamos. ¡Guau! ¡Vuelvan pronto! Las hermanas que gobiernan a Arendelle siempre vivieron en el lujo. Pensaron que sería así de por vida. Su tesoro está lleno de cosas preciosas. Los cofres reales tenían montones de las joyas más caras. Pero una vez, una bruja malvada se acercó al castillo. Se puso celosa de las niñas y decidió maldecirlas con pobreza. La magia funcionó y las hermanas se quedaron sin nada. Los hermosos atuendos de la pobre Ana se convirtieron en una falda hecha de satén azul. La tela está gastada. Al menos tiene adornos. Su top combina. Ana se puso un abrigo andrajoso para no congelarse. Solo tiene un zapato en un pie. Su cabello está desordenado. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ana está aterrorizada. Toda su ropa está rota. ¡Es miserable! Su reflejo también la asustó. ¡Hace mucho frío! Olaf decidió cubrir a la pobre chica con un abrigo. Pero no abriga mucho. Tendrá que acostumbrarse. ¡Muajaja! Veamos cómo le hacen. Elsa apareció de una tormenta de nieve. ¡Qué hermoso abrigo de piel! Tendrá que decirle adiós. ¡Déjame mi vestido al menos! Pero la magia de la bruja no conoce piedad. Un vestido rasgado hecho de parches es todo lo que obtiene. Tiene brazaletes de hilo en lugar de oro. Su chaqueta está cubierta de suciedad de agujeros. ¡Oh, pobre Elsa! No te ves muy bien. Todos están impactados. Tal vez solo fue una pesadilla. Vamos a dormir y todo volverá a la normalidad por la mañana. Las chicas se fueron a dormir y Olaf tuvo que quedarse sin cama. ¿Qué manta debe tomar? Elsa definitivamente no tendrá frío. Pero tenía tanto frío que se despertó. ¡Olaf, devuelve mi manta! Espero que no la encuentre. Espero que no la encuentre. ¡Oh, y no prendiste el fuego! El muñeco de nieve se acercó cuando sintió calor. ¡Oh, dámela! Elsa rápidamente tiró de la manta. Mientras los amigos se abrigan juntos, Anna sigue durmiendo, esperando que solo sea un sueño. Haz unas piezas de cartón. Construye una caja abierta con ellas. Cubre el marco y la puerta con cinta adhesiva. Hay una cerradura y un panel con botones en el exterior. Haz pequeños ratones con orejas grandes con arcilla. Los ratones se llevaron todos los estantes de la caja fuerte. Este es su nuevo hogar. Después de despertarse, Elsa se dio cuenta de que todavía eran pobres. Anna, ¡despierta! ¡No es un sueño! ¡Olaf, ¿qué debemos hacer? ¡No tenemos nada! ¿En qué deberíamos pensar? Sí, teníamos una caja fuerte con dinero escondido en alguna parte. Comenzaron a buscar la caja fuerte juntos. ¿Debajo de la cama? No. Cuando de repente, Elsa la empujó desde debajo de la otra cama. Ahora introduce el código. Se abrió la puerta, pero no encontraron lo que buscaban. Solo había ratones corriendo por el interior. ¡Olaf decidió mirar dentro! ¡Ah! ¡Los ratones están sobre mí ahora! ¡Ah! Elsa y Anna están muy tristes. Acaban de perder su última esperanza. Este frasco de vidrio te vendrá bien. Pon tierra adentro. Luego planta un pequeño árbol joven. Agrega un corcho. Envuélvelo en un cordel y haz un lazo. Ahora Anna puede llevar su planta como un bolso. Las hermanas han escuchado leyendas de que hay una bruja buena en su reino. Quizás ella pueda romper la maldición. Están impresionadas por la atmósfera misteriosa en casa de la bruja. ¿Puedes devolvernos nuestro dinero? Me temo que no será fácil. Pero lo intentaré. Comenzó a hacer magia. Primero limpió a las niñas con una pata de pollo seca. Luego usó un huevo de oro. Eso parece intenso. Estos rituales dan miedo. La niebla comenzó a salir. La maldición se ha levantado parcialmente. Pero para romper verdaderamente la maldición, las chicas tienen que plantar una semilla mágica. El reino estará protegido de la sequía y la cosecha será mayor. Vamos a plantarla. ¡Oh, esto nos salvará! ¡Nos ocuparemos de ti! ¡Gran trabajo! ¡Chócalo cinco! Olaf vino al contenedor de basura para buscar materiales. ¿Esto será suficiente? ¡Construyamos algo! Envuelve las asas con hilo. Pinta la parte inferior para que parezca de metal. Haz que parezca más viejo. ¡Oh, wow! ¡Uf! Tenemos que preparar la tierra. Pero Olaf accidentalmente arrancó la planta en su lugar. ¡Ups! ¡Es la planta mágica! Necesito devolverla. ¡Ah! ¡No funcionó! ¡Olaf la tiró al suelo y escapó! Las niñas decidieron ver cómo estaba el árbol joven. ¡Oh, no! ¡Está roto! La tierra está por todos lados. ¿Quién pudo haber hecho esto? Caba un hoyo más profundo. ¿Qué debo hacer? ¡Ayúdame! ¡Oh, hicimos un gran trabajo! ¡Descansemos y vigilemos! Recorta una botella y haz aberturas. Pide ayuda a tus padres. Píntala de marrón y agrega gotas negras. La olla tiene un asa. Haz una espumadera para que sea más fácil conseguir comida. Cocinaremos muchas delicias. Las chicas decidieron ofrecer un desayuno gratis. Había una fila de personas que tenían hambre. Olaf lo oleó y vino a buscar su porción. Pero perdió la zanahoria en la olla. Esta chica tiene papilla con una sorpresa. ¡Oye, eso es mío! ¡Encontré los materiales! ¡Haz algo! El anillo está listo. Agrega cuero falso a un marco. Termina la pandereta. Hay campanas encantadas colgando de los hilos. Este instrumento ha estado en la familia de la bruja durante siglos. Elsa, hazla sonar por Lali-Loo. ¡Oh, hace tanto calor! Me gustaría que lloviera. Sé cómo ayudarnos. Elsa se escapó y regresó con una pandereta. ¡Ja, ja! ¿De verdad crece la magia? No funcionará. Solo tienes que creer. Elsa comenzó a tocar la pandereta y hacer un baile de lluvia. Cuando de repente oyeron un trueno. Anna estaba muy emocionada. ¡Vamos a hacerlo juntas! Finalmente empezó a llover. A las plantas les va a encantar. Es una buena señal. Todo está mejorando. Usa telas viejas y relleno sintético para hacer un espantapájaros. Rellena las bolas para la cabeza y el cuerpo. Una cara graciosa mantendrá alejados a los pájaros. Las semillas se salvarán. Lo estás haciendo muy bien, pero... ¿Cómo protegemos la cosecha de las plagas? Nuestro espantapájaros ayudará. Olafe estaba asombrado por la belleza de la desconocida. ¡Oh, bella dama! ¿Por qué no la había visto antes? Las chicas hermosas no deberían estar solas en el campo, pero la extraña lo ignoró por completo. Toma este ramo como un signo de mi amor. ¿Nada? ¿Entonces te gustaría bailar? Una ráfaga de viento y hola fina comenzó a moverse. ¡Oh, derretiré tu corazón! ¡Snap, snap, snap! Recorta un sorbete y polo en la parte principal de una regadera. El alambre se dobló para crear un asa. Cubre con una tapa. Decora los lados. Olafe estaba molesto cuando llegó al campo. No tenía nada. Solo su zanahoria. ¡Oh, tendré que regalarla por el bien de mi gente! La empujó en la tierra. ¡Riegala! ¡Vaya! La regadera resultó ser mágica. Olafe se sorprendió mucho cuando el campo se llenó de zanahorias. ¡Vaya! ¡Soy un gran agricultor! Pinta la mitad de un huevolol de blanco. La carretilla es verde por fuera. Haz un marco con alambre y ruedas. Usa arcilla para hacer asas suaves. Aunque esta carretilla está cubierta de tierra, es muy espaciosa. No puedes llevar una cosecha abundante como esta en una mano. Olafe tuvo que conseguir una carretilla. Ahora está llena de zanahorias. ¡Hannah, Elsa, vengan aquí! ¡Vaya! Hiciste un gran trabajo. Recogiste una gran cosecha. Estamos orgullosas de ti. Las chicas empezaron a cargarlo y a llamarlo el rey de las zanahorias. Lali y Luz se inspiran en la naturaleza. Construye muros. Cubre los troncos con hojas. Puedes esconderte de la lluvia bajo un techo como este. Christophe decidió sorprender a su novia. Vaya, tenemos un nuevo hogar. ¡Qué hermoso! Tiene todo lo que necesitamos. Pero, ¿dónde voy a dormir? ¡Ups! Dame un minuto. Christophe inmediatamente creó una cómoda carta. ¡Excelente! Ya puede imaginarme haciendo yoga por la mañana aquí. Cariño, ¿quieres tener una cita? ¡Oh, una rosa! Eres tan romántico. Y Elsa seguirá siendo rica. La reina de Arendelle está sentada en un trono de cristal. Oye, ¿te olvidaste de tu sesión? ¿Cuándo? ¡Oh, ya ordenaste telas! Pidamos un vestido. ¡Es urgente! Tiene un faldón asimétrico hasta el suelo. ¡Precioso! ¡Más piedras preciosas! ¿Te gusta mi atuendo? Hoy, Elsa está grabando un video musical. ¡Hola! ¿Dónde estás? Te estoy esperando en el set. Hola, estamos aquí. Vaya, ya debería estar acostumbrado a eso. Bueno, firmemos el contrato. Empecemos. Voy a encender la cámara. Elsa, eres tan elegante. Dame la cámara. Grabaré un video exclusivo. ¡Oh, Olaf bailando es lo mejor! Obtendremos millones de visitas. La mejor parte es este movimiento con el automóvil de fondo. ¡El dragón será la estrella del video! ¡Bravo! Combina coro artificial y fieltro. Haz una suela con espuma de polistireno. Dibuja una silueta de bota. Ata los cordones de los zapatos. ¡Oh! Alguien ha caminado millas con estos zapatos. Pero la pobre Anna no tiene otra opción. Cualquier zapato es mejor que caminar descalza. En su camino, Anna vio una venta. Tienda de zombies para todos. Bonitos zapatos. ¿Te gustaría comprarlos? Sí, pero no tengo dinero. Si puedes impresionarme, son tuyos. ¡Christophe, ayúdame! Tengo un plan. Está bien. Anna levantó a Christophe y comenzó a hacer sentadillas. Vaya, eres tan fuerte. Te los mereces. ¡Genial! ¡Felicidades! Anna, estoy orgulloso de ti. ¡Gracias! Una caja más de papel de espuma dorado. Quita las palabras. ¡Hola, chicos! ¡Les traje cartón! ¡Gracias, Olaf! Cubra las piezas con dorado. Las cuentas reemplazaron las patas. Ella compra un par nuevo todos los días. Olaf ayuda a Elsa en la casa. Dios mío, hay zapatos por todas partes. ¿Dónde los pongo? ¡Guau! Olaf, ¿por qué está tan sucio aquí? ¡Oh, no puedo soportar este lío! Tráeme un vaso de agua, por favor. ¡Oh, no me siento tan bien! ¡Limpia eso! ¿Dónde debo poner los zapatos? ¿Tal vez en la canasta? ¡Entra allí! ¿Dónde debo ponerlo? ¿Tal vez aquí? ¡No, aquí! ¡Hola! ¿Por qué tardas tanto? ¡Pide un zapatero ya! ¡Oh, es tan ligero! ¡Pero todo encaja! ¡Gran trabajo! ¡Estoy orgullosa de ti! Corta el marco de una radio de espuma de poliestireno. Cubra los lados con fieltro. Un alfiler se convierte en antena. Agrega botones. Ahora es posible escuchar sus estaciones de radio favoritas mientras viaja. Ana escuchó un ruido extraño en un contenedor de basura. ¡Hola! ¿De dónde viene el sonido? Seguiré la voz. ¡Oh, me caí! ¡Pero encontré algo! No habíamos tenido una radio antes. Pero tengo un gran sentido del ritmo. ¡Tendré una fiesta! ¡Oye, sube el volumen! ¡Oh, se lo pasaron genial! ¡La música une a la gente! Esboza un violín viejo. ¡Córtalo! Resalta la caja para que parezca madera barnizada. El cuello está en su lugar. Las cuerdas de oro son la parte más importante. Un palillo se convertirá en un arco perfecto. Un raro violín y stradilaldi se almacenó en el Museo de la Lilandia durante siglos antes de que apareciera en Armando. ¡Oh, estoy tan aburrido! ¿Qué debo hacer? Marshmallow, ven aquí. Tal vez puedas ofrecerme algo divertido que hacer. ¡Oh, déjame cantarte! ¡Oh, mis oídos! Tal vez puedas tocar el piano. ¡Ayuda, es aún peor! ¡Vaya, qué es ese ruido horrible! ¡Alto! Esto me está volviendo loco. Te mostraré música normal. ¡Bravo, bravo! No sabía que podías tocar. ¡Yay! Les daños en la Academia de Muñecos de Nieve no fueron en vano. Elsa, espera. Nuestras costureras te medirán. ¡Vaya, tanto dinero! Se pega a la boa por sí solo. Decora un hermoso accesorio con cristales. Elsa es muy quisquillosa. Pero ni siquiera ella puede decirle no a una boa como esta. Bueno, la naturaleza es buena y todo. Pero estoy cansada de vivir en el bosque. Es hora de ir a casa. A Armando. Espero que alguien vea mi letrero y me lleve. Hola, ¿a dónde vas? Necesito ir a Armando. Nos dirigimos a Disneyland. ¿Vendrás con nosotros? No, quiero llegar a casa. Pero gracias. Oh, ¿dónde está mi hermana? Anna, eres tú. Oh, cariño. Te he estado esperando mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no vienes a casa conmigo? Toma esta boa. Hace frío afuera. Vaya, es abrigada y hermosa. Gracias. Vamos. Necesitaremos un llavero. Pinta un marco de plástico de dorado. Inserta un certificado. Las rosas brillan en las esquinas y se ata un cordón alrededor del marco. Es un gran regalo. Anna, te ves cansada. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu cabello. Elsa, ni siquiera tenía un cepillo para el cabello. Toma esto. Es un certificado para un salón de belleza. Te mereces relajarte y cuidarte. Vaya, todo es tan hermoso aquí. Señorita, ¿está perdida? No, su dirección está en el certificado. No más preguntas. Toma asiento. Que comience la transformación. Oh, esto será difícil. Eres tan talentoso. Me veo tan hermosa. Vuelve pronto, señorita. Los sorbetes están en una fila. Presiona el borde del tubo. Rellénalo con pegamento caliente. La etiqueta está en su lugar. Ahora un tubo va dentro de su bolsa de maquillaje. Hermana, estoy tan feliz de que estemos juntas de nuevo. Señoritas, quizás deberíamos tomar unos tragos. Traje un par. Me encantaría uno. Mmm, delicioso. Anna, ¿por qué estás tan pálida? Toma esta loción bronceadora. Tu piel lucirá genial. Solo recuésate y relájate. Yo me daré un baño. Mientras Elsa nadaba, Anna se aplicó demasiada loción bronceadora. Ahora ya no necesitas broncearte. Eso es correcto. No necesitas. No necesitas. No necesitas. No necesitas. No necesitas. No necesitas. ¡Gracias!